Contigo de inmediato Osvaldo Müller, ¿qué fue lo que ocurrió? Buenas tardes. ¿Cómo estás Jaime? Muy buenas tardes. Es la autopista México-Pachuca en su incorporación con la carretera Libra aquí a la altura del Risco, sitio donde hace unos minutos se ha registrado un fuerte choque entre dos autobuses de pasajeros. La imprudencia de una de las unidades, un camión de la línea Buendía, ¿qué es lo que provoca? Este chofer quería dar una vuelta en sentido contrario, sí, como lo hacen todas las mañanas y todas las tardes, una situación que se ha reportado aquí a Telediario constantemente para poder meterse al carril confinado del Mexibus. Sin embargo, en este sitio, pues bueno, un autobús de la línea Baltazar terminó impactándose debido a que el camión hace este corte a la circulación. Al sitio se han trasladado los equipos de emergencia no solo de Catepec, sino también de Tlalepantla, la Cruz Roja, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, quienes llevan a cabo el rescate de varios pasajeros que quedaron atrapados, pero también la posterior atención de todos ellos debido a las lesiones que tienen. Aquí podemos observar las imágenes en directo de mi compañero Armidio Serrano. El resto de los pasajeros que permanecen, pues en un estado más faroable, están ayudando a los lesionados. También los paramédicos revisando a todos aquellos lesionados, sobre todo muchos golpes en la parte de la cara, de la cabeza. Vamos a platicar con algunos lesionados. Señor, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo Cortés Ochoa. Señor Ricardo, ¿cómo se encuentra usted? Pues con los golpes en la frente, en el costado. Recibí el golpe del lado contrario del carro. Yo venía en el carro blanco y vimos el impacto. Solamente alcancé a voltear. ¿Qué fue lo que sucedió? Este autobús donde usted venía se trató de dar una vuelta en sentido contrario. Dar la vuelta en sentido contrario para entrar a un carril que no le corresponde y de alguna manera brincar el mentado tráfico, pero es una total imprudencia. Oiga, ¿y el responsable huye como cobarde? Huyeron los dos. Venía él, su cacharpo. Huyeron. Huyeron. Señor, buenas tardes. ¿Su nombre? Miguel Santos Quevedo. Señor Miguel, ¿usted está bien? Sí, yo venía en el autobús en el Baltasar, en la tercer fila de asientos. Venía haciendo una llamada con mi hermana en el trabajo. Exactamente vi cuando se dio la vuelta el otro autobús para intentar incorporarse. No pudo frenar el operador. Alcanzó a esquivarlo un poco, pero era imposible el impacto. Esto es constante, ¿no? Siempre hacen lo mismo. Sí, curiosamente siempre pasa a la altura aquí de este, de esa, del vigilante. Suelen pasar muchos accidentes. Algo tenía que pasar para que finalmente, pues hoy las autoridades volteen a ver esto. Pues sí, desafortunadamente sí. Esperemos y bueno, agarren al conductor de la otra unidad que se dio la fuga. Le agradezco mucho, señor. Y observamos las imágenes, Jaime, en directo de mi compañero Armidio Serrano, cómo atienden a las personas, sobre todo muchas de ellas con golpes y contusiones en la parte superior del cuerpo, la zona de las cervicales, pero también algunas otras con golpes en las piernas, porque, pues bueno, el fuerte impacto que ocasionó que se vinieran los asientos, los aplastaran. Y mientras el responsable, ¿qué pasó? Uyó como todo un cobarde, como suelen hacerlo después de todos estos accidentes. Aquí ya lo habíamos reportado desde hace muchísimo, Jaime, un tramo que ni la Policía Municipal de Tlanepantla, ni la Guardia Nacional, ni la Policía Estatal, nadie puede controlar. Las unidades aquí se dan la vuelta en sentido contrario. Agarran al menos unos 400 metros para ingresar al carril confinado del Mexibus. Y hoy se tiene, pues este choque, esta tragedia, son decenas de lesionados, podemos ver sangre en los rostros de muchos de los pasajeros, muchos continúan muy asustados. Lo que sí podemos hablar, por fortuna, no hay personas lesionadas, eso es, no hay personas fallecidas, perdón, decenas de lesionados no fallecidos. Sin embargo, esto tenía que pasar para que las autoridades, de una vez por todas, se den cuenta que aquí hay un serio problema en la autopista México-Pachuca. Y que hoy la imprudencia de un operador por tratar de llegar rápido al Metro y Dios Verde, se está dejando este saldo de decenas de lesionados. Esa estela de personas lesionadas que ni sin deberla ni temerla, pues ahí tenemos las consecuencias. Osvaldo, ¿cuál es el número económico del camión color blanco de este que dices que salieron corriendo los responsables, al menos el chofer? Porque legalmente no puede ir ninguno acompañándolo, pero es una práctica común que van ahí siempre con un sujeto colgado de la puerta, invitando a la gente a subirse y pasa lo que pasa. Este es el número económico. ¿De qué ruta, Osvaldo? ¿Nos lo ratificas, por favor? Mil ocho, mil ocho de autobuses Buendía. Es el responsable de autobuses Buendía. El número económico es el mil ocho. Aquí podemos observar, se dirigía hacia el Metro Indios Verdes. Y pues, ¿quién lo impacta? Un autobús Baltasar, porque este imprudente, este autobús de los Buendía, termina dándose la vuelta en sentido contrario. Algunos de los pasajeros todavía permanecen tendidos, esperando el traslado hacia algún hospital. Y es que los equipos de emergencia no se dan abasto. Están clasificando a los pasajeros de acuerdo a la gravedad y así se van a realizar los traslados hacia las unidades médicas. Híjole, pues qué complicado, Osvaldo. Y inhibir este tramo de sentido contrario, poniendo todos los días a un policía, alguna patrulla, algún motociclista. ¿Se ha intentado tú que eres muy conocedor de esa zona, Osvaldo? Mira, Jaime, se acerca un señor, nos pide hablar. Señor, nos dice que eran dos jóvenes. Sí, dos chamacos que venían manejando el camión. Se echaron a correr en contraflujo y se le avisó una patrulla, nada más que ya no los pudo agarrar, porque era sentido contrario. Oiga, desde que salieron de la base, venían manejando exceso de velocidad, venían como... Aquí en el entrón que fue el accidente. Sí, pero eran dos chamacos. Y no les importa, ¿no, señor, la seguridad de la gente? Se ha hecho años los chamacos. Ok, le agradezco, señor. Mira, Jaime, el señor nos pedía hablar porque dice que son dos jóvenes de 18 años, entre 18 y 20 años. ¿Cómo es que dos jóvenes pueden traer un camión de estos si se supone que para manejarlos necesitas una licencia tipo federal? A ver, pues, al menos pasado algunos exámenes. Y no lo duden que ni siquiera licencia tenían, ¿eh? Licencia tenían y entonces, pues, como les gusta el peligro, la aventura y para ellos es, pues, jugar con la vida de las personas es su deporte favorito. Aquí pueden ver los cuantos lesionados, la imprudencia de estos chofer del autobús, mil ocho de autobuses, buen día, por querer llegar rápido, por ser, así lo dicen los pasajeros, hambriarse el pasaje. Oye, Osvaldo, ¿en el Estado de México existe lo que ocurre en la Ciudad de México cuando hay alguien, algún conductor involucrado en un hecho de negligencia, en un caso de accidente, que retiran la ruta, que retiran la concesión? ¿O el Estado de México tiene otro tipo de política pública para enfrentar este tipo de situaciones? Porque aquí en la Ciudad de México hay que recordar, si pasa algo en una ruta, se le quitan la concesión, ¿eh? Al concesionario y se friegan todos, ¿eh? Así debería de ocurrir, Jaime, sin embargo, te tengo una noticia, una noticia triste, que ambas líneas, tanto la Buendía como la Baltasar, que Baltasar, pues, no tiene ninguna responsabilidad, el circulaba normal. Pero Buendía, ¿quién la regula? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal. Sí pasa por la parte del Estado de México, sí corre, pero por su ruta ser a través de una autopista, lo regula o lo concesiona la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal. Y los accidentes son constantes de esta ruta Buendía y nada pasa, ¿eh? Nada pasa, nada pasa, nunca se sabe de algún castigo y así como ahorita está el choque, ya mañana van a estar normal, el sábado, domingo, y los pasajeros se quedan sin ser atendidos y no les importa nada. Qué vergüenza, Osvaldo, mire, esa señora que están subiendo ahí a la camilla, que deseo de todo corazón que no tenga nada grave, ya le, pues, le complicaron completamente toda su semana, imagínate, ojalá que no tenga nada más allá de los golpes y del susto, pero imagínate a su familia, si tiene hijos, hijas, esposo, pues ya todo completamente trastornado por estos dos inconscientes. Entonces, digo y me refiero a los conductores o al conductor y al acompañante del vehículo blanco que fue el que cometió en esta teoría la infracción de meterse en sentido contrario y ahí están las duras, durísimas consecuencias. Nadie de estas personas tiene que estar pasando por un momento tan complicado, nadie de estas personas, que seguramente muchos de ellos o regresaban de sus trabajos o iban a sus trabajos, deben de estar en manos de estos irresponsables, Osvaldo. Que esto no quede impune. Seguramente los documentos de ese vehículo del blanco han de traer los datos del chofer, o si no del chofer, del dueño del camión. Si no dan con el chofer, que den con el dueño del camión y que él se haga responsable de todo ello. Alguien tiene que hacerse responsable, Jaime, sin embargo, es el Estado de México donde la autoridad pareciera que no existe. Pues que lo hemos visto en decenas de ocasiones. Hoy, por ejemplo, ¿qué pasa, no? Está la efervescencia, llegaron los medios, los están cubriendo y sale la Secretaría de Movilidad y dice, vamos a dar seguimiento en conjunto con las autoridades federales para castigar a los responsables. Pasa la efervescencia, pasan los días, ¿y qué es lo que sucede con los pasajeros? Al paso de tres, cuatro meses terminamos por entrevistarlos porque ¿qué sucedió? Ni la línea se hizo responsable, ni las autoridades, y todos andan en la impunidad. Y bien, estos autobuses, buen día, siguen trabajando como si nada hubiera pasado. Hay que destacar ahí la labor de las brigadas de seguridad, ahí vemos a esta mujer acompañada de un menor de edad. Imagínate la impresión de esto, ese niño, bueno, este jovencito ya se queda pues ahí porque la mamá se tiene que ir o la acompañante se tiene que ir para que la atiendan. Y ahí va este joven acompañándola. Veíamos a uno, a un señor que estaba ahí también en el pasto, con un niño a un lado. Es inhumano esto que ocurre. Y son historias cotidianas, ¿eh? La gente se arriesga a su vida porque está en manos de unos irresponsables que no sirven para nada y que nada más andan ahí jugando carreritas, haciendo cosas completamente fuera de todo. Primero, de toda condición y de todo respeto a la ley. Y segundo, de toda lógica. En este caso, en ese sentido contrario de más de 400 metros, en donde arriesgan, dices, todos los días, porque es una parte prácticamente común. Es una práctica común en esa zona del Estado de México. Así es, sí, constante, común, aquí lo podemos observar. Y es que ya lo hemos presentado aquí en diversas ocasiones. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues, diariamente, todos estos autobuses de diversas rutas se tratan de dar la vuelta en sentido contrario para ahorrarse un pedazo, según ellos, de tráfico y salir hasta delante del Río de los Remedios y entonces ya llegar mucho más rápido hacia la zona de los Indios Verdes. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues, miren, esto, poner en riesgo a muchísimos. Vemos cómo están rescatando a una pasajera, una pasajera a los equipos de emergencia porque, pues, aquí pueden indicar ustedes cómo ha quedado, pues, ahí lesionada y cómo quedó, pues, entre los asientos, entre estos fierros debido a que, pues, el autobús donde ella viajaba, este autobús Baltasar que circulaba con dirección a la capital del país, lo hacía bien trató de esquivar a quien le cortó la circulación pues esta mujer que sin deberla ni temerla, pues, ha resultado lesionada y no sabe cuáles son sus lesiones sin embargo, quedó prensada y tiene que, pues, prácticamente ser trasladada hacia un hospital. Oye, Osvaldo, vemos a esta persona, me imagino que es el chofer del autobús Baltasar porque de este último no hemos podido platicar, Osvaldo cuál es la condición de la persona que venía conduciendo este camión que, sin duda, pues, es el de los más afectados porque fue el primero que recibió el golpe. No, mira, el chofer del autobús Baltasar que circulaba por su carril, que lo hacía bien vamos a platicar con él. Señor, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? J. Apolinar Montes Hernández ¿Cómo está usted primero? Pues, algo mal, pero sí estoy bien, gracias a Dios Oiga, usted circulaba de manera normal y un imprudente le corta la circulación ¿Qué sucedió? Pues, me corta la circulación totalmente y, pues, lo más que pude fue frenar y volantear así para acá pero, pues, ya no pude hacer nada. Yo venía yo recio, no había ni carros, o sea, estaba libre la carretera. Sí, pero que finalmente usted no es el responsable porque alguien le corta la circulación. Y los tres carriles me la cortó totalmente. Me la cortó, no sé, quería dar vuelta, creo. Pero sí, me la cortó totalmente, ya no se pudo hacer nada. Usted se queda en el lugar porque, pues, bueno, los responsables huyen, pero usted se queda. Sí, yo me quedo, no, pues, y no puedo ni caminar, de todos modos, pero, pues, sí, no, 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 no puede hacer más. Y sí le frené y todo desde arriba, pero, pues, no, pues, él se atravesó totalmente, se atravesó, me cortó la circulación totalmente. Ya lo hizo, le arruinó su día, su semana y también le arruina su salud. Pues, sí, pero, pues, a ver, no, no, bendito sea Dios, estoy bien todavía, pero, como estuvo, bendito sea Dios, está bien. Porque, sí, gracias, gracias. Que se mejore. Gracias. Hemos escuchado, en exclusiva, esta declaración, Jaime, Telediario, el único medio presente en este lugar, el testimonio del operador del autobús Baltasar. Él circulaba procedente desde la caseta de San Cristóbal, se dirigía hacia la Ciudad de México, el Metro de los Indios Verdes, continuar su ruta y, ¿qué dice? Le cerró por completo la circulación el autobús Buendía y eso, pues, ocasionó que perdiera el control. Trató de esquivarlo, pero no pudo y es que, pues, imagínate, tú venir sobre la autopista y que alguien te cierre de pronto la circulación, pues, ni siquiera vas a poder detener el vehículo. Hay marcas, sí, de todo este frenado, hay marcas, cómo trata de esquivarlo, ahí lo podemos observar en la imagen de mi compañero Hermidio Serrano. Sin embargo, y lamentablemente, no pudo esquivar a este autobús de Buendía. Importante señalar, el responsable, junto con su ayudante, huyen del lugar como cobardes. Hoy huyen del sitio. ¿Nos repites, Osvaldo, por favor, exactamente la ubicación y también algunas alternativas viales para la gente que esté circulando en esa zona del norte del Valle de México? Porque, bueno, viernes, fin de semana, imagino que la complicación vial es mayúscula. Sí, mayúscula. Es la autopista México-Pachuca en su entronque con la libra aquí a la altura del Risco, con dirección hacia la Ciudad de México, metros antes de llegar hacia el vigilante, antes de llegar hacia la salida, hacia Centenario, o continuar hacia la Ciudad de México, a un costado del carril confinado del Mexibus de la línea 4 que viene desde Tecama, aquí va hacia la Ciudad de México. La mejor opción para circular, ¿cuál será? La avenida R1, también el eje metropolitano, Ciervo de la Nación, o la avenida Central. La México-Pachuca, la autopista, todavía, pues, una opción para poder circular. Sin embargo, la libre, muy complicada desde la zona de Jalostock, la clínica 76, y posteriormente para superar este tramo. Ve nada más, Osvaldo, el impacto del que estamos siendo testigos. De milagro no hay personas que han perdido la vida. Esperemos que así sigue este balance, porque esto no es un alcance cualquiera. Esto puede ser convertido en una tragedia por la fuerza del golpe, la ubicación del golpe, y la manera en la cual los dos vehículos se encontraron. Por la imprudencia de este vehículo del transporte público, color blanco, que dices que dándose una vuelta prohibida, le bloqueó por completo la carretera o el camino a este automóvil Baltasar de color azul, impactándolo y ya viendo las consecuencias. Ahí va, dejamos, dejamos ver cómo, pues, baja esta persona ya para poder abandonar. Y qué bueno que lo hace con su propio pie, espantado, sí, pero qué bueno que lo puede realizar de esta manera. Y lo del chofer también es un milagro, Osvaldo, quedó ahí en una especie de cápsula este chofer del vehículo, y pues ahí vemos las consecuencias que dejó este impacto fuertísimo en la México-Pachuca y en su entronque con el risco en esta zona del área metropolitana del Valle de México. Me imagino que el camión blanco, el del transporte público, debe tener los datos, si no del chofer, porque luego no traen los datos del chofer, ahí ponen cualquiera. Pues como saben que pueden andar impunemente, nadie los va a detener, nadie les va a pedir razón de... Ya ni siquiera pidamos que les soliciten su licencia de conducir, ¿eh? Ya eso ya es mucho, ya que los pongan los camiones al día con su verificación, con su registro pagado. No, hombre, eso es ya lo de menos. Ojalá que este vehículo traiga los documentos para dar con el responsable, y si no con el responsable, con el dueño del camión para que él se haga cargo de todas las personas lesionadas que están siendo trasladadas en este momento a los hospitales, Osvaldo. Así es, sí, será muy difícil la realidad, y te lo voy a decir ahora, aunque se encuentre algún documento, pues dar con el chofer, ¿sabes qué es lo que pasa? Que se cubren entre ellos, ¿eh? No, claro. Muchos, muchos transportistas se cubren, no lo sabíamos, es que llegaron, eran nuevos, hoy dijeron que era su primer día, no dejaron su licencia, porque siempre así se las gastan, ¿eh? Se las gastan de esa manera todos estos que son cafres del volante. Por ahora, mira, ya el personal, pues, atendiendo a los lesionados, está llevando a cabo la valoración, eso es importante, la clasificación de los pasajeros, quienes necesitan un traslado urgente, quienes las lesiones, pues, ponen en riesgo su vida, pero aquí, pues, bueno, todas las unidades, ha llegado también la Alcaldía Gustavo Amadero, Protección Civil de Tlanepantla, de Catepec, la Cruz Roja, hay que sumar esfuerzos, aquí se termina eso de los límites, te toca a ti, te, me toca a mí, ellos siempre lo demuestran todos los equipos de emergencia, que se unen sobre todo para atender, muchos dirían, es que si ustedes dicen una tragedia, se magnifica, es una tragedia, le estás, pues, arruinando la vida a muchas personas que a lo mejor el día de hoy, con ese día de trabajo, pues, mañana iban a pagar algún estudio médico, iban a pagar medicinas, y al no llegar a trabajar, todo se viene abajo, y por la imprudencia de este, de este chofer del camión Buendía, el número mil ocho, el número económico, y pues ya le desgració la vida a muchas personas. A muchas de ellas, ahí los vemos, esperemos que esto no traiga otras consecuencias mayores. Ahí vemos la imagen, Osvaldo, y con esta imagen que tienes en vivo, directamente desde este choque, en la zona de la Tlanepantla, de la México Pachuca. Déjanos hacer un corte, regresamos contigo en un minuto, mi querido Osvaldo, gracias por tu oportuna información. Seguimos pendientes, buenas tardes. Muy buenas tardes. Regresamos contigo, Osvaldo Müller, a la México Pachuca, en su entrón, que con el risco, todavía municipio de Tlanepantla, siguen los servicios de emergencia, atendiendo esta, pues, lo que se pudo haber convertido en una tragedia, Osvaldo, este alcance entre dos vehículos de transporte público. Así es, Jaime, pues, en estos momentos se lleva a cabo el cierre de la vialidad, tanto en la autopista como de la carretera federal, debido a que se están efectando las maniobras para retirar los dos camiones, o bien los dos autobuses de transporte de pasajeros, que chocaron aquí a la altura del kilómetro 12, esto antes de el vigilante con dirección hacia la capital del país. Ustedes pueden observar la imagen en directo, telediario, el primer medio en llegar le mostró las imágenes de los rescates, y en estos momentos, pues, ya al menos una veintena de leccionados están siendo atendidos por elementos de protección civil y bomberos de Catepec, de Tlanepantla, de la Gustavo Amadero, pero también ha llegado la Cruz Roja hacia este lugar. La Guardia Nacional, División Carreteras, también la Policía Municipal de Tlanepantla y la Policía Estatal están llevando a cabo los cortes a la circulación, mientras, pues, bueno, se están clasificando a los pacientes para poder trasladarlos hacia hospitales. La mayor parte de ellos no tiene golpes que comprometan su vida, pero sí requieren, pues, estos traslados, sobre todo para, pues, llevar a cabo la toma de placas en las cervicales, en las piernas, en los brazos, y es que muchos de ellos quedaron prensados. Lo veíamos hace algunos minutos en las imágenes de mi compañero Hermidio Serrano, el responsable a bordo de este autobús o de este camión de la línea Buendía con número económico mil ocho, huyó del lugar como cobarde Jaime, ya hemos platicado también con el operador del autobús Baltasar, ¿y qué dice? Pues, él circulaba de manera normal sobre esta autopista México-Pachuca, sin embargo, le cortan por completo la circulación, porque este autobús que vemos en la imagen de mi compañero Hermidio Serrano, trató de regresar en sentido contrario un pedazo para ingresar hacia, pues, el carril confinado del Mexibus. Muchísimas más sangre. Vemos esta imagen en directo y en exclusiva de mi compañero Hermidio Serrano. La unidad, ¿cómo quedó prácticamente destrozada? El operador alcanzó a huir. Esta es la unidad responsable. Vemos cómo tiene el impacto en medio, en medio, y cómo varios de los pasajeros, pues, resultaron lesionados y fueron rescatados por los equipos de emergencia de este autobús o de este camión de la línea Buendía. También hemos observado el autobús Baltasar, el que no es responsable, pero termina pagando prácticamente las consecuencias de la imprudencia de otro operador de transporte público. Las dos personas que veíamos en los rescates, en las imágenes anteriores, viajaban en esos asientos delanteros, quedaron prensados, por fortuna llegaron los equipos de emergencia. Hacer, sí, este equipo a trabajar en conjunto, tanto Ecatepec como Tlanepantla, la Gustava Madero y la Cruz Roja, para rescatarlos, ponerlos a salvo. Y vemos cómo continúan todavía las atenciones y estos traslados hacia hospitales. Incluso se van a habilitar algunas unidades de la policía estatal para trasladar hacia los lesionados, a hospitales, quienes no tienen, pues, lesiones que comprometan su vida, quienes sí tengan lesiones que estén comprometiendo su vida, se irán en las ambulancias, pero aquí podemos ver cómo continúa toda esta tensión. Déjanos hacer una pausa comercial y regresamos de inmediato contigo para cerrar ya este noticiero con esta información que está, pues, en proceso en la zona del Estado de México. Vamos a la pausa con las imágenes de mi compañero Osvaldo Müller. Regresamos con esta noticia. Osvaldo, un minuto y medio tenemos. ¿Con qué nos despedimos? Sigue la evacuación de personas. ¿Qué nos dices? ¿Osvaldo? Bueno, vamos a recuperar la llamada con Osvaldo Müller. El contacto que tenemos con esta... Continuamos aquí sobre la autopista México-Pachuca. Ustedes lo pueden observar. Se están retirando ya las unidades siniestradas en este kilómetro 12. Luego de que un autobús de la línea Buendía, pues, bueno, tuviera la imprudencia de cortar la circulación a un autobús de la empresa Baltazar. Al menos una veintena de usuarios han resultado lesionados. Muchos de ellos ya trasladados hacia hospitales cercanos del Instituto Mexicano del Seguro Social. La mayor parte de ellos hacia Magdalena de las Salinas. Ninguno con lesión tiene riesgo su vida. Sin embargo, sí, pues, necesitan ser revisados porque muchos podrían presentar algunas fracturas que, pues, bueno, serían si no se atienden las que dejarían secuelas a su vida. Ya las grúas también en este sitio maneje con mucha precaución debido a que hay reducción de carriles en esta incorporación de la autopista y de la carretera federal. Muy atentos a lo que ocurra, mi querido Osvaldo. Gracias por estar muy atento a lo que ocurre ahí en la zona limítrofe de la Ciudad de México y en el Estado de México, en este caso, entre las alcaldías Gustavo Amadero y Tlanepantla. Con estas imágenes, Osvaldo, nos despedimos y nuevamente haciendo la reflexión y exigiéndole a las autoridades que estos cafres del volante cumplan con el mínimo del reglamento de tránsito. Estamos ante un hecho muy lamentable por una falta en esas condiciones. Gracias. Gracias, Julie. Gracias y gracias, Osvaldo.